Consideramos que es algo sumamente auspicioso para el sector inmobiliario en general. Vemos que las líneas de crédito que están ofreciendo, en principio son para primera vivienda, después son para refracción, para ampliación y para construcción, con lo cual estimamos que va a significar un impacto sumamente importante para el sector. El tema de los créditos UBA tiene como diferentes realidades. En su momento, cuando salió al mercado, hace muchos años atrás, en el 2018, 2016, perdón, muchas familias se vieron beneficiadas con el crédito. ¿Qué fue pasando? En la medida, como esto estaba atado a la inflación, y la inflación se fue disparando, terminó siendo para más de 100.000 familias sumamente críticos porque los ingresos no acompañaban el valor de la cuota que seguía creciente. Desde el sector creemos que el primer impacto que vamos a empezar a observar es para aquellas compras de, por ahí, segunda vivienda, que lo que tiene de auspicioso es que esas viviendas se van a volcar paulatinamente al mercado locativo de habitación, con lo cual empezamos a encontrar también alguna solución para el inquilino. honestamente, la oferta es muy grande y la demanda ha empezado a sostenerse, a ser cada vez más importante, con lo cual el mercado se está tornando cada vez más dinámico, cosa que no venía pasando en años anteriores. Gracias. 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 Gracias.